Nosotros más o menos en febrero hubo un caso en San Carlos Sur que digamos que de este tipo fue el primero en la zona después del 8 de marzo tuvimos acá un hecho nosotros donde también se cobraban de una víctima y la semana pasada hubo un par de llamados que por suerte no llegaron a buen puerto porque la gente se dio cuenta o consultó y digamos están tomando una franja de personas mayores digamos llaman por teléfono, el teléfono fijo y bueno la persona está atiende, ¿quién habla? ¿cómo no me reconoces? le dicen entonces cuando la persona tiene un nombre de algún familiar algún conocido de confianza es como que adoptan esa personalidad entonces ahí es donde empiezan a trabajar con el tema de cambiar billetes viejos de los de 100 pesos que van a salir de circulación dólares que también que por ahí hay que cambiar la moneda y tasación de lo que puede ser algún tipo de alhaja de oro entonces entran en confianza usan datos que la misma persona le va dando en la conversación para aseverar que es la persona que ellos piensan lo hacen cerca del cierre del horario bancario entonces le dicen que el supuesto familiar no se puede mover del banco porque ella cierra pero va alguien del banco a retirar las cosas y bueno ahí es donde se produce la estafa los últimos llamados bueno se dio que estas personas desconfiaron y no siguieron con la comunicación telefónica y otro que había un familiar cerca por el cual se estaban haciendo pasar lo que yo por ahí en varios medios he pedido que tengamos en cuenta por ahí el que tiene alguna persona mayor que por ahí se desempeñe solo o algo explicarle cual es la situación que nunca el banco va a la casa de uno a buscar nada incluso cuando hubo esas estafas por los cajeros por recomposición histórica por sorteos tampoco, esos trámites son personales se hacen ante el ente que corresponde pero no va nadie a la casa a buscar ni le hacen depositar por cajero el ardite es ¿llaman a un teléfono fijo o a un teléfono celular? a un teléfono fijo a un teléfono fijo le llaman mayormente a personas adultas mayores si bien allí en el llamado le dicen que? mayormente no se presentan llaman y le dicen hola y le llaman por el nombre de pila entonces la persona ahí quien habla quien habla o por ahí ni siquiera me pareció la voz parecida a algún familiar o algo y directamente ya le dicen el nombre ahí automáticamente la persona que está haciendo la estafa adopta la personalidad de esa persona le comenta que está en el banco que está en la situación que están por cambiar los billetes que ya es el último día para que no pierdan plata entonces la persona con sus pocos pesos que puede llegar a tener para guardados o algo para no perderse dinero para no perderse dinero le entrega el dinero acceden a eso y le entrega el dinero a quien? el trabajo lo hacen así una vez que la persona accede que si bueno como hacemos mira va a ir una persona del banco vos esperas va a ir una persona del banco te va a llamar a la puerta y dale las cosas a él que me las trae entonces ahí es donde se hace física una persona que se acerca al domicilio y dice me mando y dice el nombre de pila de la persona que supuestamente estuvo hablando por teléfono y vengo a buscar las cosas y ahí nomás sin mucha explicación ni nada le entregan las cosas esta persona se va y bueno quedan con que se van a comunicar para explicarle si se pudo hacer la transacción o no y bueno cuando se dan cuenta que pasas a cierto tiempo y no reciben ninguna noticia o algo es cuando ahí se dan cuenta es el tiempo que usan estas personas como para salir de la localidad claro por ende uno presupone que no hay una banda sino que hay múltiples bandas que hacen esto constantemente claro lo que nosotros le pedimos es que apenas se dan cuenta de que puede haber sido digamos que puede haber una estafa o algo que avisen porque nosotros después nos manejamos con esos horarios para las cámaras incluso para mandar un patrullero al lugar y si o si que hagan la denuncia porque es lo que a nosotros nos sirve esto se trabaja con la PDI entonces la policía de investigaciones lo que hace es entrecruzar llamados telefónicos rastreo de celulares y todo como para poder llegar a dar con estas personas ¿Ustedes tienen idea de donde puede ser esta banda? no digamos no tenemos la certeza nosotros a través de las cámaras del municipio y todo se va siguiendo autos que parecen que pueden llegar a ser porque estuvieron merodeando la zona coinciden con el hecho de San Carlos Sur entonces se trata de establecer alguna coincidencia no podemos saberlo todavía porque hay de una provincia cercana que había una de las patentes pero tampoco es la ciencia cierta es motivo de investigación porque tampoco es cuestión de salir a cazar fantasmas seguro en San Carlos la semana pasada hubo muchos llamados que nosotros tomamos conocimiento tres tres y venimos de quince días atrás hace quince días una persona fue víctima de uno de estos engaños entregó dinero y dólares y hace un mes y medio una persona de San Carlos Sur más allá de estas tareas informativas que son absolutamente interesantes que usted da a conocer bueno estamos abriendo los ojos como se dice vulgarmente ¿cree que esto puede seguir? digo ¿por qué sigue siendo tan efectivo esto? uno no puede entender que tanto se machaca en los medios tanto se promocione tanto se propague y sin embargo sigue siendo efectivo ¿a dónde está el secreto de esta trampa? digamos siempre hay un sector de la población que por ahí se mantiene ajeno a ciertas noticias y en este caso en particular ellos están hablando con una persona conocida están hablando con un familiar supuestamente claro entonces el familiar es más creíble que cualquier claro y hay una persona física que va a retirar entonces hay ciertas cuestiones que ellos lo trabajan de cierta manera que uno si bien sabe que hay personas que están haciendo el cuento del tío y todo pero tienden a a cometer ese error y hay personas que por ahí no están informadas con relación a los dos hechos ocurridos el que fue damnificado una persona de San Carlos Sur y el de San Carlos Centro ¿hay alguna línea investigativa que uno pueda presumir estamos detrás de tal auto, detrás de tal persona o intentamos chequear las cámaras para corroborar tal situación? si, nosotros lo que hacemos en un principio es pedir todas las cámaras que nosotros podemos llegar a utilizar cerca de la casa la que haya cerca de la casa donde fue víctima la persona y salidas de ya sea de tanto las de San Carlos Centro, San Carlos Sur San Carlos Norte porque eso se trabaja se piden cámaras de los peajes se va tratando de juntar toda la información después hay que procesar esa información viendo a ver cuál puede ser la similitud entre una filmación y otra de vehículos y nosotros nunca sabemos en qué parte de la investigación puede llegar a aparecer un vehículo que no teníamos en cuenta entonces se vuelve a las filmaciones para poder verla eso en cuanto a las filmaciones después la PDI hace entrecruzamiento de líneas porque queda registrado qué teléfono digamos qué línea normalmente es de un celular se comunicó con ese teléfono fijo si bien uno puede cambiar el chip hoy en día no solamente se arrastrea el chip sino los teléfonos y se empieza a entrecruzar datos ese teléfono con qué otros teléfonos se comunica y todo entonces por eso es lo que yo decía que es muy importante erradicar la denuncia bien da la sensación de que son cada vez más osados los delincuentes porque porque antes el cuento del tío hasta hace poco se hacían mediante llamadas que venían de la cárcel estaba comprobado y se invitaba a la gente que haga una transferencia de recursos a través de el home banking o haciendo el cajero automático ahora eso no es suficiente o lo siguen haciendo pero ahora digo mandan a una a un integrante de la banda a retirar el dinero directamente de la casa digamos esto fue pasando fue pasando por diferentes por diferentes etapas vos tenés que antiguamente se hacía digamos alguien se presentaba se presentaba en tu puerta y te hacía la te hacía el cuento del tío como quien dice después después suele pasar suele pasar después el otro fue cambiando y empezó la era del celular de los cajeros automáticos entonces es como que se tomó distancia y no se hacía personalmente la estafa y ahora está esta modalidad que otra vez se hacen presente entonces bueno se está tratando de buscar la manera de poder de poder combatirlo el año pasado en San Agustín lo más cuantioso fue a un trabajador un hombre de mucho trabajo que tenía un ahorro de toda su vida cuatrocientos mil pesos y se los se los quitaron mediante esta modalidad en San Agustín lo que pasa es que nosotros a veces muchos de estos casos siempre se trabajan con la PDI porque ellos abarcan incluso tienen comunicación con con policías de otras provincias y todo porque nosotros por ahí nos enfocamos y nos parece que nos está afectando acá en la zona cuando uno empieza a tener comunicaciones con otro con otras provincias y todo se ve que que son franjas por ahí que es donde está pasando ese tipo de delito nosotros acá por eso por eso no se trabaja a nivel local si bien nosotros todo lo que se puede recolectar de entrevistas de cámaras toda esta información se le vuelca la PDI ellos van ellos van haciendo digamos un tejido como para ver para poder detectar desde dónde se está se viene viene esta gente bien bueno la advertencia por favor que ningún fundamentalmente adultos mayores toman no? si que por favor ningún abuelo le entregue dinero ni sus pertenencias a nadie porque desde el banco no van a ir a buscar nada a la casa de nadie con estos últimos hechos ninguna entidad va a buscar nada a la casa de nadie se trabaja se trabaja directamente uno se tiene que acercar al banco por ejemplo tampoco hay tampoco hay recambio de dinero en este momento los bancos no tasan joyas porque no tasan joyas hace la aclaración? porque dentro de las estafas ellos dicen que si hay alguna ya de valor de oro que se la entreguen también para poder tasarla para que no pierdan el valor entonces eso es lo que hace que la gente entregue si tiene pesos si tiene dólares si tiene alajas si tiene alajas en el país ni no no bien